Hola de nuevo, para realizar un cortometraje hay dos cosas imprescindibles y muchas accesorias. Lo primero y más importante es un buen guión. Para conseguirlo debes de pasar por varias fases. ¿Qué está pasando? Las ideas no vienen por sí solas, hay que buscarlas. ¿Cómo? Escribe sobre lo que conoces, observa a tu alrededor, a tus compañeros, lo que hacen, lo que dicen, lo que sienten, escoge un tema que te apasione o una afición y si te falta información, documentate. Lleva siempre contigo una libreta o el móvil y acostúmbrate a apuntar todas las ideas que te surjan. No te preocupes si tu idea ya se ha perdado antes. Como suele decirse, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo importante es que tu visión sea original. Por ejemplo, ¿es lo mismo enamorarse que querer a alguien? Sinopsis. Intenta plasmar la idea en tres o cuatro líneas. Ya tienes la sinopsis, el embrión del corto. Argumento. Ahora toca desarrollarlo. Desde Aristóteles, toda historia consta de planteamiento, miros, desenlace. Es decir, aunque tu corto dure solo un minuto, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Construye bien los personajes que se caractericen por su apariencia física, su forma de hablar, de vestir, de actuar y desarrolla la historia contando lo que les ocurre. No te preocupes por los diálogos, ya los escribirás después. Ponte límites. No construyas una historia demasiado complicada. Es mejor que sean pocos personajes, que se desarrollen en pocos lugares y que no duren mucho. En cinco minutos se pueden contar muchas cosas. Cautiva cuanto antes la atención del espectador. Y sorpréndele con un fiel inesperado para rematar la historia. Sea autocrítico. Lé el argumento a tus compañeros. Ellos te dirán las cosas que no funcionan. Pero no te desanimes nunca. Reescribe, reescribe, reescribe. Tratamiento. Se consigue dividiendo el argumento en secuencias, que son unidades espaciotemporales donde ocurre algo. Cada secuencia debe de tener un encabezamiento, en el que se diga si es interior o exterior, si es día o noche y el lugar donde se desarrolla la acción. Todo esto es muy importante para saber qué luz vamos a necesitar. Guión. Por fin llegó el momento de escribir el guión. Básicamente consiste en añadir los diálogos al tratamiento. Pero recuerda, es muy diferente de un relato. No puedes escribir ni lo que piensan ni lo que sienten los personajes. Tienes que expresarlo a través de lo que hacen y lo que dicen, que es lo único que puede ver el espectador. Además debes utilizar un formato adecuado. El más extendido es el formato americano. Abre un documento de Word. Cambia la fuente a Courier New y el tamaño de letra a 12. Alinea el texto a la izquierda sin justificar. Encabeza cada secuencia con mayúsculas. Luego describe la situación y las acciones de los personajes. Utiliza siempre el presente de indicativo. Cuando un personaje hable, escribe su nombre en mayúsculas en el centro. Entre paréntesis y si es necesario, puedes hacer alguna indicación. Escribe el diálogo también en el centro. De esta manera quedará siempre destacado. Intenta siempre que el diálogo sea lo más natural posible. Para saber lo que durará tu corto, calcula. Cada página escrita con este formato equivale a un minuto de duración. ¡Ya tienes el guión! No es tan difícil como parecía, ¿verdad? A partir del próximo vídeo veremos cómo convertir ese guión en un cortometraje. ¡Te espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!